¿Qué es la comunicación? Nos fuimos arriba del marcador y faltando 3 minutos de una jugada táctica fija nos empata, parece que creo que no nos vino muy bien, lo que digamos, reitero, creo que fue bastante parejo su primer tiempo, nos fuimos al entretiempo y bueno empezamos a tratar de buscar ese juego que necesitamos para jugar al partido, que era lo que necesitamos, y bueno, se da la expulsión, ya no estamos con nombre menos, no supimos adaptarnos a esa condición de juego o al menos, y obviamente comunicamos el buen gol rápido, sabemos que el equipo que enfrentamos en calidad y determinación en varios de los futbolistas encontraron el gol 2 a 1, y después hicimos algunos movimientos para intentar volver al partido y al menos empatarlo, intentamos, lo que en líneas generales pues no fue por ganas, intentamos encontrar esa notación, no pudimos, ellos también tuvieron obviamente algunas obstrucciones, además del tercer gol que nos metieron, pero todavía es, hasta cierto punto normal, producto también el riesgo que asumimos al hombre menos, al tener que ir a buscar el posible gol de partido. Ese partido, estos dos partidos, si se logran buenos resultados, ¿se cree que se pueda levantar lo anímico del equipo? Porque hoy es un duro golpe, era contra comunicación, es un partido abierto, un partido donde se pudo jugar, donde no había un equipo encerrado en la parte de atrás, y ¿será que se cayó en el juego de comunicaciones al choque? Bueno, mira, lamentablemente en todo el torneo hemos, por uno u otro partido, partido de estas características, pues lamentablemente no los hemos podido sacar, en el partido por ejemplo municipal acá, que más o menos lo llevamos bien hasta los últimos minutos, que nos descontrolamos, el de hoy, el mismo contra comunicaciones de visita, yo estoy convencido de que si logramos sacar buenos resultados, tanto el miércoles como el domingo, por supuesto que vamos a anímicamente, primero vamos a clasificar, segundo, pues llegamos muy bien a la fase final, independientemente del rival que nos toque, ¿verdad? Entonces, vamos a buscarlo, vamos a hacer todo lo posible para buscar un buen resultado que nos permita clasificar, y obviamente llegar bien a esa fase final, que al final, bueno, la redundancia es lo que más importa, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, en una clasificación, después de la clasificación, ¿cómo, cómo llegues? Pues bueno, no lo estamos, tenemos, sabemos que tenemos que sacar buenos resultados en los últimos dos fechas, para clasificar, está todo muy pegado, y los resultados positivos te suben, y los que no son positivos, pues también te pueden causar un problema, y puedes bajar la tanda, y obviamente, pues es algo que nos esperamos. ¿Ya se recuperó Moreno, o hay algún problema con Deiner Padilla, que no salió a la titular? El tema de Deiner es una decisión del cuerpo técnico, y el tema de Moreno, pues sí está lesionado, esperemos tenerlo para miércoles, y si no, con más certeza que lo va a ir a mí. Bueno, y prometo un poco la presión para el cierre de estos dos últimos partidos, contra rivales sumamente complicados, sabiendo que hoy matemáticamente todavía no están clasificados a la fase final, y que hoy se pudo lograr ese boleto, era algo que seguramente no estaba en los planes, llegar hasta esta fecha no clasificados aún. Sí, bueno, realmente sí hubiéramos querido estar en una posición mejor en esta fecha, es más, hemos querido ganar la ruta, obviamente cumplir más de la situación, y estar mejor ubicados para ir a la visita al Trevor, y obviamente recibir a Maracatán, que ya sabemos que es un rival complicado, cualquier cancha. Por supuesto que aumenta la presión, sí, porque nosotros queremos estar, o pretendemos ser un equipo autonista, y realmente aumenta. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a poder trabajar de la mejor manera, y producir el resultado, porque al final eso es lo que importa a todo el turbo. ¡Gracias!